No nos gusta hablar del quinto partido porque creemos que el techo tiene que ser más alto. México tiene que llegar, dar la sorpresa, dar la campanada, ser el caballo negro y avanzar lo más lejos que tengamos que llegar. Creemos que una vez que se rompe ese malificio del quinto partido, creemos que tenemos un potencial para llegar mucho más arriba. Que de ahí parte después que, oye, te ilusiona quedar campeón del mundo. Claro que sí, ¿a quién no? ¿Cómo ves a México para hoy? Ah, va a ganar. Vamos 5-1. La gente está contenta, está ilusionada del Mundial, me demuestra su apoyo. Estamos felices de poder haber ganado. Poder ganar, sí, nos da tranquilidad. Si a vos te va bien en el trabajo, vuelve a tu casa, estás mucho más contento que triste. Ojalá pudiera ser siempre igual. Fantásticos primeros 45 minutos del tri arrancando así. Ilusionando, pero bueno, después, después, la misma historia de 100. Y luego viene este arranque de segundo tiempo donde se quedan paralizados todos, incluido Martino. ¿Papoco no pensaba el Tata Martino que perdiendo 2-0 Colombia, el técnico Lorenzo iba a hacer cambios? El funcionamiento ya lo volvimos a encontrar. ¿Todo al revés de lo que hicimos? No. Pero además, esto también tiene que ver con la historia de México. Tenemos que ser justos en análisis. Este es un problema. Nosotros lo tenemos hoy. Pero cuando se cometían aquellos errores, hace 10, 4, 11 o 16 años atrás, estos pibes no jugaban. ¿Cómo hacemos para tener una selección mejor? Es una pena que no se busque mejoría desde otro lado. Que todo termine en el entrenador, los jugadores, a quién citó, a quién no citó. No es el debate que necesita México para mejorar futbolísticamente. Está, además, todavía ejercer una crítica contra Gerardo el Tata Martino, quien ha demostrado poca vergüenza y cinismo en su proceso con la selección mexicana de fútbol. Así que hoy me dirijo a John DeLuisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el ingeniero John DeLuisa. Me gustaría saber, ¿a qué hora, John, te diste cuenta que habías cometido un error al encargarte de la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿A qué hora y en qué momento, John, te diste cuenta que fue un error elegir a Gerardo Torrado como el directivo que subiera al frente de las elecciones nacionales? ¿A qué hora y en qué momento, John, te has dado cuenta que Jaime Ordiales tampoco iba a servir para nada? Pero sobre todo, ¿a qué hora, John, te has dado cuenta que todos aquellos que nos venden humo con acentos cadenciosos y que vienen a presumir fracasos rimbombantes del pasado nos iban a servir? ¿A qué hora, John, te vas a dar cuenta que no podemos seguir comprando humo de esos acentos hipnóticos, de esas nacionalidades que nos quieren vender espejos? No importa aquí la nacionalidad, el hecho de que nos quieran vender espejos. ¿Y a qué hora, John, te vas a dar cuenta que en nuestro país hay talento y hay calidad? Misma que muchos también, en su momento, echaron a la basura. ¿A qué hora, John, vas a echar al Tata Martino? Después de la Copa del Mundo, va a ser demasiado tarde. ¡Gracias!